Gracias, buenas tardes. En esta primera sesión del Consejo Metropolitano de Quito se eligieron al resto de autoridades. El nuevo secretario por decisión unánime es Carlos Salomoto, quien se venía desempeñando como secretario particular del alcalde Jorge Yunda. Como primer vicepresidente quedó electo Santiago Guarderas de Unión Ecuatoriana, mismo movimiento del alcalde Yunda. Él recibió 12 de 21 votos y también tuvo el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, menos de compromiso social que es el movimiento afín al correísmo. El alcalde Yunda se abstuvo de votar por esta dignidad. Escuchemos lo que dijo el concejal Guarderas luego de su posesión. Debemos cumplir con seriedad y profesionalismo los grandes anhelos y expectativas de quiteñas, quiteños y vecinos de Quito y convertir al Consejo Municipal en un espacio democrático donde prime la racionalidad, la sensatez, el diálogo, el respeto y el consenso. Pensando y actuando por quito, basta de trincheras políticas obstruccionistas, basta de violencia negativa. La designación de Guarderas fue cuestionada por los nueve concejales de Fuerza Compromiso Social ya que afirmaron que al ser mayoría debería haber recaído esa dignidad en un miembro de su bloque. Sin embargo, la segunda vicealcaldía sí recayó sobre Gisela Chalá, quien es justamente miembro de Fuerza Compromiso Social. Ella cuestionó el hecho también de que no se haya respetado la paridad de género en la elección de la primera vicealcaldía. La sesión inaugural finalizó a las 12 horas con 30 minutos y en esta también se decidió cómo quedan conformadas las 21 comisiones del Consejo Metropolitano de Quito. Hasta aquí el informe, que tengan una buena tarde. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional. ¡Gracias!